Muy interesante una especie de radiografía que hizo Inside Crime sobre lo que está ocurriendo en Sonora, que es lo que desató la violencia, ellos identifican tres frentes criminales, así lo mencionan, los tres frentes criminales que desataron la violencia en Sonora, México. Fíjense, los asesinatos se han disparado en el estado de Sonora, en el norte de México, gracias a la mezcla volátil del presunto regreso de un narcotraficante veterano, ahora verán por qué dice presunto regreso, este narcotraficante veterano al que se refiere, pues es Rafael Caro Quintero. Disputas internas dentro del cártel de Sinaloa y una ofensiva del poderoso cártel de Jalisco Nueva Generación. Sonora cerró el año pasado con 1.765 asesinatos y un número del 20% en su tasa de homicidios, según el medio de comunicación El Sol de Hermosillo. Municipios como Cajeme y Empalme registraron aumentos aún mayores en las tasas de homicidio, aumentando más del 40% en comparación con 2020. Las desapariciones forzadas también han plagado el estado fronterizo entre Estados Unidos y México. El líder de un grupo de búsqueda, más bien la líder de un grupo de búsqueda que intentaba localizar a sus seres queridos desaparecidos, incluso hizo un llamamiento público reciente a los jefes de los cárteles para frenar la violencia dirigida a los lugareños. Me encuentro con la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles en Sonora, los Salazar, José Crispín Salazar y Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, y el resto de ustedes líderes del cártel, que no nos maten, que no nos desaparezcan. Esto fue lo que dijo Cecilia Patricia Flores Armenta, quien es una de las madres buscadoras de Sonora. Probablemente se necesitará más que una súplica para aliviar las condiciones de asedio. A continuación, se ofrece una descripción general de los principales actores y las circunstancias que han llevado al derramamiento de sangre en este corredor crucial para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La explosión de violencia en Sonora se ha atribuido en repetidas ocasiones al regreso de Rafael Caro Quintero, un traficante veterano que durante mucho tiempo ha sido incluido en la lista de los más buscados por la Administración del Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Quintero ha estado escondido desde su liberación en 2013 de una prisión de México, pero narcomantas, informes de los medios y declaraciones de las autoridades afirman que ha emergido como el jefe de un nuevo grupo, el cártel de Caborca, para recuperar la frontera, el control de Sonora. Según el medio de comunicación Milenio, el cártel de Caborca tomó forma en 2017 luego de que Caro Quintero supuestamente convocara una reunión con sus familiares y subordinados para organizar la retoma de Sonora. El veterano narcotraficante, sin embargo, puede ser poco más que un testaferro que le da influencia al cártel. Dos periodistas de la región que cubren el narcotráfico y pidieron permanecer en el anonimato por razones de seguridad, dijeron que los familiares de Caro Quintero históricamente han estado involucrados en diversas economías criminales en Sonora y que Caro Quintero no necesariamente está involucrado en las operaciones del día a día. Rodrigo Paez Quintero y José Gil Caro Quintero, dos de los sobrinos de Caro Quintero, parecen ser los principales líderes. El cártel de Caborca actualmente mantiene presencia en la zona noroeste de Sonora, particularmente en los municipios de Caborca y Magdalena de Quino. Según Inteligencia Latina, una firma especializada en análisis de riesgo en México, el grupo delictivo se ha consolidado durante los primeros años de la administración de López Obrador. Esto incluye la subcontratación de bandas locales como La Barredora y La Plaza como brazos armados del grupo. El principal rival del grupo parece ser el cártel de Sinaloa, particularmente los hijos del jefe encarcelado, Joaquín El Chapo Guzmán. Los hijos se conocen colectivamente como Los Chapitos. Se han producido enfrentamientos entre representantes de los dos cárteles por el control de actividades delictivas a lo largo de la frontera norte de Sonora. Colindante con los estados de Arizona y Nuevo México, la región es un corredor importante para el movimiento de drogas, armas y personas. Además, el puerto de Guaymas en Sonora brinda acceso al Pacífico, lo que permite el ingreso de los precursores químicos utilizados en la producción de metanfetaminas y fentanilo. Las enormes minas de oro del estado brindan otras oportunidades para obtener ganancias criminales. El cártel de Caborca ha buscado refuerzos en su batalla con los Guzmanes, alineándose con la línea, grupo formado a partir del brazo armado del viejo cártel de Juárez. Varios medios locales han citado fuentes dentro de Inteligencia Mexicana que dicen que la alianza con la línea comenzó cuando Caro Quintero aún estaba en prisión. La línea se ha enfrentado con los clanes criminales alineados con Guzmán, Salazar y Gente Nueva por el control de territorios cerca del estado de Chihuahua a lo largo de la frontera oriental de Sonora. Según Inteligencia Latina, el cártel de Caborca también parece haber formado una alianza con la red de Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, un operador veterano de la organización Beltrán Leiva. Mesa Flores presuntamente lidera una serie de bandas armadas al sur de Sonora, particularmente en los municipios de Navojoa y Guaymas. Desde la ruptura de una alianza entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva en 2008, las redes asociadas al Chapito Isidro han estado en continuo conflicto con el brazo armado del cártel de Sinaloa. En Sonora, esta lucha se ha intensificado en los últimos tres años, aumentando los homicidios en la zona sur del estado. Luego habla también, en segundo lugar, de una guerra interna en el cártel de Sinaloa. Una batalla entre los chapitos y el líder histórico del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, también ha resultado en un derramamiento de sangre en Sonora. Los operadores de Zambada están ubicados principalmente en la parte norte del estado, donde se benefician del contrabando de drogas. A finales de septiembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias personas cercanas al Mayo, acusadas de traficar toneladas de fentanilo desde la ciudad fronteriza de Nogales, en México. Si bien las facciones vinculadas al Mayo han intentado mantener un perfil relativamente bajo en un esfuerzo por no interrumpir sus operaciones, las alas armadas de los chapitos han mostrado su disposición a usar la violencia extrema para establecer el control. Grupos alineados con los chapitos como Salazar y Gente Nueva, así como células más pequeñas como Los Cazadores y Los Rumas, tienen presencia en casi todo el estado y han estado involucrados en actos de violencia pública, amenazas contra los lugareños y asesinatos brutales. La violencia perpetrada por los chapitos y asociados parece ser la fuente de tensión dentro del cártel de Sinaloa, según la periodista y experta en crimen organizado Anabel Hernández, quien habló con Insight Train a principios de 2021. Los chapitos son actualmente un gran problema para el cártel de Sinaloa. Siguen respetando la jerarquía, pero no son controlados por el Mayo. No cumplen su parte de los acuerdos y están generando mucha violencia, dijo Anabel Hernández. En julio de 2021, por ejemplo, se produjo una ola de tiroteos durante tres días en Magdalena de Quino. Se informó que los tiroteos eran parte de la batalla entre los chapitos y el Mayo. Milenio también informó que la célula criminal rusos vinculada al Mayo se está enfrentando a los chapitos en Sonora y en el vecino estado de Baja California. Y por último, el cártel Jalisco Nueva Generación que gana terreno en el lugar. Finalmente, el cártel Jalisco Nueva Generación mantiene una guerra constante con el cártel de Sinaloa en varias regiones del país y ha entrado en Sonora, aunque su papel parece limitado. Algunos medios aseguran que el cártel Jalisco ha ampliado su presencia desde la zona sur del estado y desde la frontera norte de Baja California. Otros medios mencionan que el grupo está presente en la región montañosa del centro de Sonora. Adicionalmente, operadores del cártel Jalisco han sido detenidos en el paso fronterizo San Luis Río Colorado y asesinados en el municipio de Empalme, ambos en el suroeste del estado. El principal interés del cártel Jalisco en Sonora parece ser el acceso a los corredores de drogas y los cruces fronterizos. El grupo es un importante contrabandista de fentanilo, el opioide sintético mortal que hoy por hoy inunda la frontera entre Estados Unidos y México. Pues esto explica muchas cosas de la violencia en Sonora. Indudablemente no es todo, pero es una buena radiografía. Hay tres frentes y si se dan ustedes cuenta, los tres tienen como enemigo común a uno. Los chapitos, los tres. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, Mensaje importante, y suscríbete.